¡Listo! ¡Empezamos! ¿Qué tal queridos amigos pianófilos del mundo? En esta serie de videos vamos a ir aprendiendo a improvisar jazz desde cero. Digamos que vamos a apelar a la experimentación y la sensibilidad. Yo con esto ya cuento con que ustedes saben las escalas mayores y los acordes básicos, porque esa sería como nuestra base para arrancar. Si después quieren darle más coloratura a los acordes, acá tengo el cursito de sustitución de acordes para jazz, en el que sobre todo creo que el primer video habla sobre cómo agregar precenas y novenas para que nuestros acordes suenen más floridos, y hay otro de los videos que también habla de cómo armar los voicings para que también suenen power. Vamos a hacer todos los ejemplos en la escala de Do mayor para que se pueda ver bien lo que se toca e inclusive quien hasta que no sabe cosas de armonía puede aprovechar los videos porque de última puede tocar en Do mayor cosas que suenen a jazz y suenen bonitas. lo primero que vamos a hacer es tocar sobre dos acordes, Re menor y Do menor, yo siempre voy a usar por lo menos séptimas, o sea Re menor séptima, Do menor séptima. Y lo que voy a tocar es en la escala de mayor, o sea de Do mayor, todas blancas, cualquier cosa. Lo que voy a tratar de hacer es escuchar bien cómo suenan las notas sobre cada acorde, por ejemplo. Sobre Re menor, no es lo mismo, las mismas notas sobre Do. Entonces ese va a ser un poco de juego. En este primer video vamos a ir improvisando libremente, tocando notas sin condicionamientos, pero tratando de escuchar cómo suenan las notas según el contexto armónico. Y lo que también voy a hacer es ponerme una pauta rítmica. Recomiendo el cuatro cuartos, salvo que alguno esté buscando, esté más cómodo con otras rítmicas, ¿no? Por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy cambiando las dinámicas. Lejo espacios. Un, dos, tres, cuatro. Espero, dejo pausas. ¿Ven? Voy a ir transporando una idea. También puedo agarrar y cambiar las figuras. Muchos repeticiones. o también puede usar notas alejadas por ejemplo Otra vez estinatos Puedo usar arpegios Son todas ideas que pueden ir cambiando, dando riqueza al solo Y ahora vamos a hacer un segundo ejercicio un poquito más complejo Para que ya nos quede de trabajo para toda la semana Vamos a usar los cuatro acordes que hacen al turn around De una tonalidad en este caso, do mayor Sol séptima Do mayor La séptima Que es este Yo lo toco acá para que me quede una inversión para poder tocar sin mover la mano Y con la mano derecha poder moverme Entonces yo voy a tocar de vuelta Ah, voy a tocar todo el do mayor Pero la única cosa que tengo que tener en cuenta es que en el la séptima el do sostenido Así que vamos a jugar Do Do La Ahora juego con las figuras Con la figura Por Now Or Or Después, trasporo la idea, y usas notas separadas. Dejo pausas, y usas arpegios, les gustó, se los veo en las caritas, así que si no se han suscrito, digo que lo vayan haciendo, que vayan haciendo el trámite, que es un botón solo y un mundo de posibilidades explota en tus manos. Se van escapando algunas notas de paso, pero ahí vamos viendo un poquito, son diferentes ideas que van abriendo nuestra posibilidad de ir jugando, la otra también es como estoy tocando en corcheas derechas, también podríamos, si queremos tocar ellas, ir usando el mismo ejercicio para tocar en la dinámica, que es con el swing, ¿no? Música T ¡Suscríbete! Así que bueno, se me van agregando algunas cosas que se me escapan los deditos sin querer. Pero de todos modos, todo queda registrado. Si a ustedes algo les gustó, queda en el video. Lo miran, lo espían, lo copian y lo usan. Obviamente, yo recomiendo que pasen todos los ejercicios por las 12 tonalidades, por los 12 tonos. Ahora, si no te da tanto el entusiasmo, y bueno, estudia los ejercicios en los 6 tonos que menos armadura tienen, digamos. Por ejemplo, en Sol mayor, en La mayor, en Re mayor, en Fa, Si bemol, Mi bemol. Y si tampoco te da para tanto el entusiasmo, entonces agarrá aunque sea y estudiarlo en las canciones que estás practicando. Por ejemplo, yo estoy viendo 3 canciones y esta está en Fa, esta está en La, esta está en Re. Ok, entonces cada ejercicio practicarlo en esas tonalidades para que tengas un resultado práctico. Todo esto que les voy a pasar funciona. Aplíquenlo y verán. Otra cosa que recomiendo es que se junten a tocar con otros. Te juntás con un amigo y estudian juntos. Y es como un entrenamiento también. Aparte, uno se alimenta del otro. Porque en la improvisación es un 30% de conocimiento teórico y un 70% de originalidad de ideas y ocurrencias. De discurso para decir. Y ahí es cuando uno toca con otro es que si uno se aburre del discurso de uno, que va a pasar, el otro nos tira una idea que de repente nos refresca. Y decimos, uy, una nueva manera de decir las cosas. Y la adoptamos. Y viceversa. Y después, en los siguientes videos vamos a seguir agregando algunas pautas, algunas ideitas como para que vayan ganando en riqueza, dinamismo, sabrosura. Practiquen escalas y arpegios. Que si no estudiaran ninguna otra cosa, pero hicieran escalas y arpegios diarios, en unos meses ya tenemos como para armar un pianista. Y es solo el comienzo. Tenemos un montón de cosas para ver. Cómo tocar con arpegios, las notas del arpegio para usarlas para armar las melodías. Desplazamiento rítmico, transpolación de ideas, que la rompen. No, 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 no. Lo que viene es la hostia de bueno. Espero que les sirva el video. Si lo aplican, no me cabe duda que les va a servir. Chau. Chau.